¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Hunsburg Yerba. Hoy traemos un nuevo unboxing and review que ustedes ya leyeron en el título del video. Hoy vamos a revisar y abrir este pequeño bebé, el Xiaomi 11T. Así que no les cuento más y pasemos ya con el video. Ok, pues vamos a estar a estas dos cámaras. Acá tenemos una, acá tenemos otra. Y vamos a empezar. Ustedes pueden ver ahí la cajita toda bonita y coqueta. Vamos a empezar a abrir. Ah, cabe mencionar que lo compramos aquí en México, que estamos en México. Se compró a través de Walmart. Y bueno, al ser una versión libre o desbloqueada, pues obviamente no está hecha para México. Está con un cargador europeo. Por eso en la parte externa venía este pequeño adaptador europeo a americano. Así que bueno, dato importante de mencionar. Ahora sí, pasemos con la apertura de la caja. Ustedes la van a poder apreciar de mejor forma. No tenemos por acá nada. Vamos a dejar la tapita de lado. Tenemos aquí de primera instancia, como los instructivos me imagino. Tenemos la llave para poder insertar nuestra memoria. Esto ya es algo como sorprendente, aunque no debería ser sorprendente. El hecho de que incluyan una funda. Casi ya ninguna marca lo hace, pero bueno, qué chido que Xiaomi lo está haciendo. Trae una funda de silicón. Y trae aquí sus instructivos, su garantía, etc. Y como ven, aquí ya tenemos nuestro celular. Vamos a sacarlo, pero vamos a dejarla tantito de lado. Aquí un rato. Tenemos esta protección para seguir viendo que tiene más nuestra caja. Como les decía, tenemos el adaptador europeo. Ahí ustedes lo pueden notar. Y aquí empezamos con las especificaciones chidas de este equipo. Que ustedes pueden ver aquí quizá, o se los pongo de este lado. Tenemos 67 watts para cargar. O sea, es una súper mega carga. Debo decirles que sí está un poquito pesado el cargador. Pero pues vale la pena para lo dicho en cuanto a carga. Aquí ponemos nuestro adaptador y ya lo podemos conectar a la luz. Pero sí está un poquito pesado. Y bueno, obviamente tenemos nuestro cable de carga. Obviamente es tipo C. Ya casi todos los celulares vienen con esta entrada. Ahí está. Y bueno, básicamente es todo lo que tenemos en nuestra caja. Ya no hay más. Así que ahora sí, pasemos con el celular. Pues bien, saben que no toco muchos temas técnicos. Porque bueno, eso lo puedes encontrar en cualquier lado. Pero de las cosas importantes, tenemos en este teléfono. Tenemos un procesador FlashShip Mediatek de 3 GHz corriendo 5G. Lo que les mencionaba también en cuanto a la batería. Aparte de tener una carga súper veloz. También va a tener una pila bastante amplia de 5000 mAh. Que bueno, es un promedio hoy en día. Pero que está bastante alta comparado con otros teléfonos incluso de la misma marca de Xiaomi. Vamos a proceder a quitarle la protección. Y ya está toda coqueta. Qué bella pantalla. Obviamente es una pantalla AMOLED. Vamos a ver esto fuera. Vamos a proceder a prender nuestro teléfono. Que se encuentra el botón de Power en la parte lateral. Ya estamos viendo. Ya se prendió. Y vamos a esperar a que empiece todo el proceso para poder configurar nuestro celular. Ok, aquí ya está empezando a correr. Vamos a proceder a configurar. Aquí detecta un automático que es en América. Está comprobando la SIM. Obviamente todavía no insertamos ninguna SIM. Que hablando de la SIM, un dato importante. Es que este teléfono tiene la apertura o el espacio para SIM y microSD. En la parte inferior normalmente lo tenemos como en uno de los costados. Pero en este equipo lo tenemos en la parte inferior. Ahí ustedes lo pueden ver. Así que un buen punto para un diseño diferente e innovador quizá para este dispositivo. Me ha llegado la parte de poner nuestra huella. En este caso este dispositivo no cuenta con un lector de huellas en la parte inferior. Ni tampoco en pantalla. La tenemos en la parte lateral a través del botón de Power. Que ya va a empezar a cargar ahora sí el sistema. Para que ustedes vean cómo entra en automático. Ok, ahí entró. Esa es la carga inicial de nuestro dispositivo. Está corriendo con Miui 12.5 si no me equivoco. Y bueno, que empezarles a decir con la fluidez. Se siente tan maravilloso la forma en la que corre esta taza de refresco. Como le llaman. Porque es muy sencilla. Se siente muy ligero. La pantalla se siente bastante suave. Es lo que les puedo escribir. No se les puedo mostrar eso. Pero la verdad es que la pantalla se siente como si fuera gilesosa. Algo así. Muy suave. Y bueno, en esta ocasión hacer un dispositivo liberado o desbloqueado. Pues solamente tiene las funciones nativas de Google. No tiene nada cargado extra. Así que viene bastante vacío. Y con muy buena memoria. Si en este punto se están preguntando cuál es la diferencia con el 11T Pro. Bueno, es muy sencillo. Pero por muchos miles de pesos es la diferencia. Básicamente este modelo es de 128 GB. Contra el 11T Pro que son 256 GB. También la parte del sonido es un poco mejor. La del 11T Pro. Y que el procesador del 11T Pro aumenta también considerablemente. Sin embargo, creo que es demasiado el costo entre este y el 11T Pro. Ok, vamos a pasar a hacer rápido un review físico del teléfono. Aquí tenemos un speaker en la parte superior. Tenemos también un micrófono en el otro extremo de la parte superior. Del lado derecho tenemos los botones típicos de subir y bajar volumen. En la parte de abajo tenemos el lector de huella junto con el botón de power. En la parte inferior vamos a tener igual nuestro speaker, nuestro centro de carga, nuestro micrófono. Y también vamos a tener la ranura de SIM o de microSD, como ya les he comentado. En el lateral izquierdo no vamos a tener absolutamente nada. Está completamente limpio. En la parte frontal de nuestro teléfono. No va a apagarlo para que puedan apreciarlo mejor. Tenemos la cámara nada más. No tenemos ninguna otra cosa visual. Simplemente es la parte donde está la cámara. Y bueno, vamos a la parte posterior en donde vamos a tener nuestras cámaras, de las cuales les voy a hablar en este momento. Empezando por la cámara delantera, tenemos un sensor de 16 megapíxeles. Bastante bueno, igual con una cámara de video Full HD. En la parte posterior, que es muy llamativa su cámara, tenemos un sensor principal de 108 megapíxeles con una apertura de 1.7. Eso nos indica que nuestro sensor es un poco luminoso, lo cual nos va a permitir hacer mejores fotos en modo nocturno. Tenemos un sensor gran angular de 8 megapíxeles. Asimismo, tenemos un telemacro de 5 megapíxeles. Lo interesante es también su parte de video, ya que permite grabar hasta 4K en 60 FPS, pero tiene una opción bastante interesante que se llama audio zoom, lo cual va a hacer que al momento que ustedes hagan un zoom, en su video van a hacer también que el audio se perciba de forma más cercana. Y bueno, finalmente ustedes ya pueden ver que es un teléfono bastante grande. Este es el tamaño de mi mano, este es el tamaño del teléfono. Tiene una pantalla de 6.67 pulgadas, como les decía al principio, es AMOLED. Y bueno, ya como dato final, este teléfono, como les decía, se compró aquí en México, en específico la Ciudad de México, en la página de Walmart, que era el precio más barato en el mes de marzo. Y su costo total fue de $8,400 pesos, ya con envío incluido, digamos, en tienda, para recoger el pick-up. Así que bueno, me parece un precio bastante accesible para las prestaciones que tiene. Xiaomi cada vez está sacando dispositivos con mejores prestaciones a costos más accesibles para toda la población. Así que me parece una buena idea que prueben este teléfono. Así que bueno, pues eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. En la descripción les dejaré el enlace directo donde pueden encontrar toda la información de este teléfono. Sin más cualquier duda, comentario o sugerencia, ya saben, en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en las redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo y nos vemos en el próximo video. Un saludo, estén de lo mejor. Bye. Un saludo, estén de lo mejor. CC por Antarctica Films Argentina